De acuerdo, Mehmet. Claro, son muy buenas noticias. Gracias igualmente. Mehmet llegará tarde. ¿Y cuál es la buena noticia? La propiedad del extranjero ha sido vendida. Mira, yo también tengo buenas noticias. Ya hemos recibido la aprobación para el primer crédito de nuestra compañía. Pronto comenzarán a llegar más clientes. Desearía no tener que vender nada. Creo que nos apresuramos con la venta. No quiero estar presente cuando el abuelo Ficri se entere. Yo tampoco. Lo ocultaremos durante un tiempo. De seguro no le gustará. Pero los salarios de los trabajadores son más importantes. Era fundamental que lo hiciéramos. No estoy seguro de eso, Bajar. No estoy seguro de eso. No estoy seguro de eso.